¿Qué es Tigres? Sería un poco injusto decir que Tigres tiene solo un Mister Liguillas, como llaman a André Pierre Gignac. Y no porque no se lo merezca, porque el francés metió goles en finales, en clásicos cuando hubo liguillas y demás, sino porque en Tigres existe una columna vertebral que hace rato, hace muchos años, juegan juntos y que colaboraron entre todos para poner a Tigres en el lugar que está hoy. Podemos ir por parte de Nahuel Guzmán, atajando cada cosa que le tiren, incluso poniéndose el equipo al hombro como ocurrió en aquel 2019 cuando salvó en cada serie a Tigres, e incluso lo termina sacando campeón en aquel partido en León. Con Javier Aquino, que corre como si tuviera 25 años todavía. Con Rafael Carioca, capaz de meterse en el bolsillo a jugadores como lo hizo en la final, con el Nene Beltrán, con el Pocho Guzmán, y todavía sosteniendo un nivel aún más alto después de haber renovado el contrato. Y con, obviamente, Guido Pizarro, autor del gol en aquella final. Y con André Pierre Gignac, con 37 años, a punto de cumplir 38, y estando a solo tres goles de llegar a los 200. Ni hablar, obviamente, de las asistencias de Luis Quiñones, quien está muy cerquita de un nuevo récord como jugador de Tigres. Es imposible, con todo esto, no poner a Tigres como el candidato o uno de los candidatos. Obviamente, no me quiero olvidar de la América, que fue el líder durante todo el torneo. Perdió en la primera jornada y ya no lo volvió a hacer. Pero el fútbol mexicano ya demostró que no alcanzan 40 puntos para ser campeón, sino que hay que demostrarlo en el otro torneo que empieza ahora y que es la Liguilla. El Monterrey, si recupera a todos a sus lesionados, obviamente que también es otro contendente al título. Pero, eso sí, necesita que Germán Berterame esté bien, esté sano, esté fresco para la Liguilla. Porque si todo depende de Funes Mori, ya vimos lo que pasó en situaciones anteriores. Bueno, volviendo al tema. Insisto en que Tigres no tiene un solo Mr. Liguilla, sino que tiene varios. Eso, por ejemplo, una entrevista que dio el Nene Beltrán hace poco, hablando de una falta de liderazgo cuando Chivas iba ganando 2 a 0 esa final al entretiempo. Y esa misma característica de líderes que sí tiene Tigres fueron suficientes para remontar una final en 45 minutos. Tigres se fue perdiendo 2 a 0 de visitante y lo termina ganando 3 a 2 en el tiempo extra. Con todo esto, tengo que decir que Tigres tiene varios jugadores capaces de ganar una Liguilla, de sacar adelante un partido como ese y que ponen a los felinos como principales candidatos. Punto América y Rayado sí, pero como los principales candidatos para esta apertura de 2023.